y pero en que duda todo el estudio luego coge para acá No, no hay guía, no hay idea, no hay nada, lo vamos a hacer aquí, inventado aquí. Dale, dale para acá, dale para acá. El Creepy y el Chino para acá. Eso fue un flow, papá. El Chino, ¿no va a llegar el hombre entonces? Él viene, él viene. ¡Ey! 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 ¡Llego Juanita! ¡Ey! ¡Fago al Marito! Y vengo para acá. ¡Es guánto amor! Entende ahí. Oye, vecinita, ¿cuál es tu orgullo? Oye, vecinita, ya deja tu orgullo Y yo quiero saber si eso es tuyo, quiero preguntarte que si eso es tuyo En el vecindario se escucha el murmullo, en el vecindario se escucha el murmullo Que tu hermana tiene uno igual al tuyo, que tu hermana tiene uno igual al tuyo Pero que si eso es tuyo, yo quiero saber si eso es tuyo Ay déjamelo ver si eso es tuyo, lo quiero probar si eso es tuyo Y yo lo quiero tomar si eso es tuyo, déjame chupar si eso es tuyo Pero que si eso es tuyo, lo quiero ver si eso es tuyo Te doy de lo mío, dame de lo tuyo Te doy de lo mío, dame de lo tuyo Para estar seguro, ay si eso es tuyo Para yo saber, ay si eso es tuyo Oye vecinita, te voy a contar Oiga vecinita, te voy a contar Que de lo que estamos hablando fue del celular Que de lo que estamos hablando fue del celular Pero que si eso, si eso es tuyo Yo quiero saber, si eso es tuyo Yo lo quiero ver, si eso es tuyo Tírame una foto, si eso es tuyo Quítame ese forro, si eso es tuyo Yo lo quiero ver, si eso es tuyo Apretame el celular, si eso es tuyo Déjame ver el Instagram, si eso es tuyo Déjame marcar, si eso es tuyo Yo lo quiero ver, si eso es tuyo Quiero ver tu Facebook, si eso es tuyo Pero que si eso, si eso es tuyo O sea, ¿esto es tuyo o como? Se puede, si eso es tuyo Dame dos minutos de tu celular Préstame wifi, pausa mi whatsapp Dame dos minutos de tu celular Préstame wifi, pausa mi whatsapp Dame dos minutos de tu celular Préstame wifi, pausa mi whatsapp Dame dos minutos de tu celular Préstame wifi, pausa mi whatsapp El baile de los gringos en los resort Y recuerda Esto es lo que se llama un merengue Rimpiado Cuidado, cuidado con la edita Y recuerda El mi aburrido ¡Ja, ja!